Y ha llegado el momento del reto MUCAM Ahí está Iván Núñez y está esta bellísima mujer que ha aceptado el reto del día de hoy Algunos la recordamos desempeñándose en el baile, haciéndolo muy bien Pero hemos de decir que Carolina Celedón es periodista también Desde luego que ha trabajado como modelo Y aquí la observamos en unas tomas que nos permiten dar cuenta de la exuberante y espectacular belleza que tiene esta costarricense Que hoy acepta el reto y que viene, bueno, indudablemente a deleitarnos a todos, Omarcito, Omar Cascante ¿Cómo no, Carlos? Aquí la tengo, vea usted lo emocionada que está Carolina Carolina, bienvenida al Redondel, ¿cómo te sentís ahorita? Bueno, súper bien, muy, muy feliz, por supuesto, de estar aquí Con ustedes, todo ese apoyo y un beso a toda la gente que nos está apoyando desde casita también ¿Qué pasa por la mente de una mujer que es madre, modelo, periodista, pero hoy torera? Bueno, de ahí, hay que servir para todo, ya un poco Uno tiene que aprender a hacer de todo en la vida Y sobre todo cuando es por una causa como por la que venimos hoy Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la causa si ganas este reto? Le vamos a dar, no, porque lo vamos a ganar Esa es la fe Sí, el dinero va para el hogar Fe Viva en Barrio Escalante Tienen 12 niños de 0 a 6 años que son niños abandonados Bueno, ahora Gordomalo, presentanos a la acompañante y de una vez los consejos a este par de damas Claro, y Boncito, buenas noches Buenas noches, ¿cómo estás? Venís como compañera Así es, un honor, claro, me haya elegido como compañera Espero no defraudarla Voy a estar haciendo porras al otro lado del toro Ah, no, 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 no No, los consejos míos ya los cogieron, ¿verdad? Ya les dije cómo es, ¿verdad? Ta, 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 listo Ta, ta, tome, tome Y yo sí, ya Es correcto ¿Cómo no? Adelante, por favor, muchachas, y buena suerte Bueno, evidentemente las damas han arrancado más de un suspiro Más de un agitado corazón Entre ellos el señor Blake Que está muy pendiente de este momento, ¿verdad? ¿Por qué será? Algún día lo sabremos Se viene la gringa 200 kilogramos Ganadería Rancho Centenario Ahí viene la gringuita Está Está bien, ¿verdad? Cañerito Yo pienso que están aptas para esas dos bellezas que tenemos en la arena el día de hoy en el reto Mugab Y muy adecuado, muy adecuado el ganado De hecho, para todos los espectáculos variados que siempre nos presenta Teletica Está muy... O sea, aquí queda una vez más patente el conocimiento y el escogimiento que con el tiempo se hace Bien, ahí está Carolina Que ella es una muchacha muy carismática Muy, muy carismática Muy amable Muchacha muy simpática E Ivonne, igual Desde que hacen su aparición Ah, sí Ah, mira La mosca, la mosca, carajo Ah, mira, papá Ok Desde que ellas hacen su aparición en televisión Pues, eh, desde luego que impresionaron por su belleza Por su talento Y por ese gran carisma que son poseedoras Ahí está, caro, de una vez Más me lo asusto, ¿verdad? Seguro dice la gringuita Mira, sí, esa era la mosca La están mirando, la están mirando E Ivonne anda también por ahí haciendo Ah, no, caro Ahorita le pego Esa es la danza del vientre La danza del vientre, es esa Sí, sí, sí Espanta la mosca con el bravo Está aquí ya Sí, sí, sí Ahí va, caro Vamos a ver Vamos a ver Está esperando Adentrando ¿Y por dónde está Ivonne? Ivonne está ahí atrásito Recuerde votar a través de la página web Ingrese a www.teletica.com Barra inclinada Toros O si no Llámenos al 905-007-0707 Si considera que el diamante fue el toro de la noche Marque uno Si considera que es el Jägger Marque dos Si considera que es el mujeriego Marque tres Esas son las opciones que tenemos el día de hoy Jajaja, cabrón ¿Mire? ¿Mire cómo se está moviendo? Ya hay mil 870 personas ingresando Ya vamos a 80 en la web 784 llamadas que están ingresando Ya 85 El diamante 255 El Jägger 554 ¡Uh! Y se empieza a escapar el mujeriego Con 1879 votaciones ¿Qué pasó? ¿Qué todo es? ¿Qué pasó? Carlos Hernán, Hernán ¿Usted se acuerda? ¿Sabe quién es el que se hacía manicura allá en Italia? ¿Y todo, Carlos? No, no ¿Ronald González? ¿De verdad? ¿Verdad, Hernán? Es que Ronald estaba muy jovencillo Ronald en ese momento tenía 20 años Que hacía las pestañas y todo, ¿verdad, Hernán? Sí, y lo hubiera laseando el pelo ¡Hombre! Sí, claro Bueno, es que Ronald siempre ha sido muy cuidadoso de su imagen, ¿verdad? ¿Y sabe quién bailaba la danza del viernes? ¿No? El medio barrante, ¿verdad? No El medio Ya, no, no seas sapo No, son chisposas Cosas que hacíamos en Italia que la gente no sabe Son chisposas, no Son cosas típicas ¿Qué pasó con Guima? ¡No, hombre! ¿Verdad, Hernán? Ojo, ojo Bueno, si no dimos cuenta No digas eso, Mauro No digas eso, carajo Bueno, ahí está La Negra con Carolina Se asustó la vaquilla, ¿verdad? Chale Dígamelo Vos sabés que los globos Los globos tienen su propia canción ¿Los globos? Los globos, sí ¿Tienen una canción? Iba Mamá Globo y Mamá Globito por el parque central Iban en el aire, ¿ah? ¿Cuálquiera se iba? Mamá Globo y Bebé Globito ¿Por qué usted toma antes de venir a su ambición? Sí, sí, sí Todavía un traguito para, como no sé, que están nervios Es que vino borracho Y un chiquillo maldoso no le hace así al globito, chiquitito Pero, oiga, no explotó Sino que como un huequito chiquitito, ¿verdad? Y llega el globito y cae allá en una esquinita Y le dice la mamá Bebé Globito, ¿cómo te sientes? ¿Qué quieres? Y le dice el Bebé Globito ¿Cómo quisiera poder vivir sin aire? No, 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 no se ponga creativo Bueno, me agradezco conmigo por este talento que me dio ¡Qué bárbaro! ¿Qué pasó, Calentos? No, que llegó el cachetón con la nariz rota a la choza Y le dice la mamá Pero cachetón, ¿por qué trae la nariz rota? Por culpa del mago ¿Cómo? ¿Qué fue lo que pasó? Es que me sacó, llegó un mago a la escuela y me sacaba monedas de la nariz Y te hizo daño No, pero en el recreo todos los compañeros querían sacarme monedas para ir a los ojos Para ir a los ojos para el lado Gordo Gordo, ¿cómo está usted el trabajo? ¿Qué, más o menos? ¿No le gustaría un trabajillo de medio tiempo? Sí, claro, por supuesto Sí, es que viera que se cayó el esqueleto que ponen en la punta del barco pirata Bueno, aquí no hay tu tía, papá Aquí no hay tu tía ¿Qué va a ser? La vaquita, uraña, esquiva Venga la otra ¡Ay! 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 ¡No, Dios mío! ¡Ay! 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 Ahora sí, ¿qué se hicieron? Ahí está Carolina Carolina va por el registro ya Ahí está, vamos a ver, carajo, caro Entra de ahí, alíneala ahí, caro, vamos Aquí es, así es esto aquí Querían, ahí está Aquí no escatimamos, aquí la otra vaquita, recordemos son animalitos ¿Verdad? A la postre son animalitos Exactamente Pueden venir con gran disposición o simplemente se asustan, se distraen Eh, pero para esas situaciones que son totalmente... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué río! ¡Me la van a matar a la marcha, hombre! Eso no es toreo, 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 Carlos No, 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 me la van a matar a la machita Pobre Ivón No, no, o sea... No, no, pero la jugó bien, jugó bien, claro Se quitó el tiro Hernán, no, o sea, recuerde usted, Hernán, que hay un kit en el fútbol que es parecido, no lo está haciendo Él se enganchó ahí derecha, nada más que hizo la bicicleta, nada más que se le zafó la cadena Ahora viene, Caro Ahora viene, Caro Ahí viene, Caro Caro me va a salir Ya paró la bailada Ahora sí que... Ah, y ahora sí no viene Pero sí, ¿cómo que no, verdad? Ya no viene, ¿verdad? ¡Ay, ay, 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 mamá! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, uy, 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 uy! Ya la tocó Ya, ya, no, no, ya, ya, ya ¿Por qué tiene que tocar? Ya no baila la mosca, ¿verdad? No, y es que te voy a decir una cosa, que Carolina es muy grandota ¿Verdad? Vamos a ver Ahí estamos viendo entonces el... ¡Ah, sí, es que la golpea un poquito, ¿verdad? Pero hace lo correcto ella Una vez que cae, protege su cara, protege su rostro y se queda queditita ¿Verdad? Ahí vino el momento entonces Hay un detalle, Carlos Ella... ¡Ay, ay, 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 ay! Ya, Carlos Qué muchacha tan agradable, ¿verdad? Carlos, hay un detalle Ella hace el quite bien de su cuerpo Pero se lleva el capote con ella Sí, se la trae Lógico Tenía que dejar el capote Se trae el capote Que precisamente esa es la La fórmula Porque el capote Hay que tenerlo a la altura de los testículos, los hombres Sí, sí, sí Yo no, yo no, que así se pone Cierto, matador, cierto A mí me sellaron dos días Matador Y lo tenía aquí a la altura del pescuezo ¿De cómo? A la altura del pescuezo, ¿y eso por qué? Es que en ese momento ahí tenía los testículos Tenía miedo, guapo Ay, me hace gracia nada a mí Pues sí, se habla Se habla de la parte de... ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Oso! Eso es ¡Ole! Se la he quitado, muchacha, ahí hay ¡Péguele, péguele, péguele! ¡Péguele! ¡Vuelve a la verdad! ¡Vuelve a la verdad! ¡Eso, machito! Qué valiente, un aplauso para ella Va valiente, va valiente Claro, claro Hizo los dos quites bien, Carlos Muy bien Ven a dónde viene Le pegó, le pegó con el capote Ah, sí Ah, muy buena la meta Sí, 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 muy bien Muy bien por Ribón Que ante la... Ante la leve lesión De su compañera Que ya está restablecida Totalmente Ahí está, ¿no? Está con toda la pata Se la va a brincar el tiro del ángel No, no, no No, no, no No le caña Ahí va muy bien Muy bien Muy bien hecho por... Y muy bien cambiar la... La vaquita, claro A ver Sí, 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 sí Porque si no, si no estaba tritiendo De ese sentido, traemos otro Así tenía que ser definitivamente Tenía que correrla un momento Y nosotros vamos a hacer entre... Mira cómo viene esta mujer Por... Ya está trabajando Una construcción Pero, ¿qué es eso? Estaba abriendo la plaza ¿Vir? Aquí tenemos la experiencia Contémosla Bueno, Carlitos Obviamente Tengo demasiada expectativa a ambas Creo que nos dio un poco de dolor de estómago Un poco de dolor de cabeza Hasta tos Durante la tarde Pero bueno, lo logramos Un poquitito Comimos un poquitico de tierra las dos Pero... Estamos perfectamente No, no Gracias a Dios No, no Este... Se ven... ¿Qué nada más pasó esto? Nada más este... La suciedad Y vos ¿Dime? Por todo lado anduviste Pero sí, la anduve por todo lado No creo que lo toqué todo Bueno, no, no Ahí estamos viéndote No me tocó toda Mira, estamos observando ese momento ¡Ay, ay, ay! Estos instantes y el dinero obtenido Que aquí se lo entregamos a Carolina Y ahí están los choyuncillos Los toros a la tica ¡Se viven por Teletica!